Hay un meme del perro de Conan que ahora hubo otro a Oscar porque es realísimo para eso, digamos. Es rápido para muchas cosas, pero para lo fundamental a veces no. ¿Viste con el tema de la marcha universitaria? Para andar en bici es bueno. Para la marcha universitaria, seguro te la vio este. Hay uno que dice, si no aumentás, acá tenemos secuestrado el perro de Conan. Se ríe porque ya vio. ¿El vio? ¿El vio? Yo no lo vi. Entonces acá tenemos secuestrado al perro, lo vamos a maltratar, dice. Ahí estás, adentro de tu cocina. Hugo, adentro de la cocina. Métanse en la cocina, caramba. Hugo, vos que sos el que sabe de meme. Y te lo voy a buscar para mostrarte. Entonces está el chico sentado así, ¿viste? Acá, Tugui, que tiene el perrito acá, Tugui, Tugui, al perro. Ahora vas a ver quién es el perro. Y le dice, lo vamos a maltratar al perro. Al perro. Bueno, eso por... Hay uno que decía, que vi que un cartel que decía, si no existe ciencia, no existe Conan. Tampoco. Por la clonación, digamos, ¿no? Digamos que Conan no existe, digamos. No, no existe. Por eso la polémica es, estaba mirando recién el diario País, publicó, la polémica de Estado. ¿Son cinco perros o son cuatro? Porque el presidente dice que son cinco perros. Y él dice que va a hablar con Conan a la mañana. Sí, sí. Entonces yo no sé con quién habla. Para mí tiene visiones. Pero yo no sé cómo... Me preocupa la situación. Me está preocupando esto. Me preocupa la situación. Nos preocupábamos por Maduro, que hablaba con un pajarito. Imagínate vos y... ¿Cómo arranca él a la mañana? No, y arranca hablando con un perro. Porque encima está, con lo que él contó una vez, los perros están separados. No es que están todos juntos los perros. Sí, sí. Están todos separados. Entonces el primero va a hablar con fulanito, después habla con... O sea, él te la arranca a las tres de la mañana. No, sí, no. Porque tenés que sentarte a hablar con el perro. Y es el consejo consultivo. El consejo consultivo de Millet. Eso me preocupa, literal. Bueno, apareció, acá tengo Javi, la crónica. Celia Melamed, la médium que conectó a Javier Millet con Conan. Gracias, Coti, muy amable. Es una médica veterinaria y médium. Celia Melamed, quien habría comunicado al presidente Millet con su perro muerto, Conan. Habló por primera vez sobre el vínculo del libertario con su mascota. Además, contó que le enseñó cómo comunicarse a la actual secretaria general de la presidenta. Y hermana del primer mandatario, Karina Millet. Melamed se dedica desde hace varios años a comunicarse con perros, gatos, caballos y aves de manera energética. Dio una entrevista al youtuber Migue Pardo. Daría bueno encontrar esa entrevista, si puede ser, para más adelante. Y dio detalles de la relación de Millet con su perro muerto. Aseguró que puede sintonizar con la frecuencia energética de los animales y comunicarse con las mascotas. ¿Qué te puedo decir? ¿Es o no Conan? No es importante. Lo más importante es vos, como el humano a cargo que sentís. Lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Podés sentir que es ese. Podés sentir que no. Que son otras almas, otros animales. La verdad es que es un detalle, dijo. Celia Melamed con Millet, una relación que se inició allá por el 2016. Empezó a hablar y contó cómo le conecta a Javier Millet con Conan. Que le da instrucciones desde el más allá. Ahí subí al grupo una polémica. Es más, mandé al grupo Ciel la tapa del diario El País. Le voy a mandar a Javi. Ahí está. Ah, sin ciencia no hay Conan. Esa es otra de las. Le mando a Javi la tapa donde es tema de Estado. Dice. El misterio de los perros de Millet. Argentina duda si son cuatro o cinco. Todas las semanas hay un periodista que le pregunta a Adorni si son cuatro o son cinco los perros. Y Adorni le dice a uno de los periodistas. Y si el presidente dice que son cinco, son cinco. O sea, es la palabra del presidente, ¿no? El tema es que hay cuatro vivos y hay uno que, hay cuatro caniles y hay uno que, dicen que hay un canil más, que es el canil donde está Conan. Conan. Por eso el periodista, Oppenheimer en su momento le dijo cuatro perros, no, cinco, dijo él. Cinco. Y es el que no está. Y ahí genera la polémica, ¿no? El misterio de los perros de Millet. País. Dos periodistas han preguntado esta semana por el número de mascotas del presidente sin que su portavoz dé una respuesta clara. ¿Son cuatro o son cinco? Y ahora habló la Medium que conectó a Javier Millet con Conan. Y dijo, ¿qué importa? Si sentís que es Conan, será Conan o un alma dando vueltas por allí. Che, me está preocupando esto, en serio. Me está re preocupando, en serio me está re preocupando, loco. Pero bueno, 17 minutos, 15, 4, 36, 6, 9, 8, 6 para comunicarse con nosotros. Fíjate, ahí tenés uno, dos, tres. Ahí hay cuatro. Cuatro. Y son los cuatro de la foto. Y falta Conan. El Conan es el que apareció en una foto cuando él estaba dando una entrevista y dice, Ay, Conan, Conan, sí, quedó ahí planchado el actual presidente de los argentinos. Dice, según el propio Millet, contando a Oppenheimer, que los cuatro no pueden estar juntos. No, dice que no pueden, se desconocen. Tienen una razón por qué no pueden estar juntos, por eso él habla de a uno con cada perro. Hermoso, Sonido. Con los cinco. Los cinco. Con los cinco habla. Ese es el problema, con los cinco habla. Un montón, un montón. Bueno, entre Maduro y que hablaba con un pajarito. ¿Qué pasó acá? Ah, esa es. A ver qué decía. ¿Tiene audio? A ver, protocolo antipiquete. Tanto que van a ir a reprimir, que esto, que aquello. Tenemos a Conan. Y ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque yo veo un solo humilico reprimiendo a la gente y a Conan, se lo hacemos cagar. ¿Estamos? Qué aparatos que son. Bueno, de todo. Nuestra Argentina por ahí da para todo en ese sentido con el actual presidente. ¿Qué? ¿De dónde se inspiró él con los perros? ¿De dónde se inspiró? ¿De dónde se inspiró? Vaya uno a saber, ¿no? No, bueno. Ah, claro. Que el padre es cáncer. El padre, el padre podríamos decir así, inspirador de Milei, porque Menem es su inspirador, fue el mejor presidente de los argentinos, dijo él. Mira. Ya tenían sus canon, sus Conan, no canon, Conan. En este caso medio, no es como los perritos esos, ¿no? No, no, no. Los clonados. No.